¡Gracias! ¿Por qué me diste sueños y me diste paz? ¿Y qué descubriste siempre cuando te... Yo... No sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué Podrías hacerme mal Yo simplemente... Te deseo No... No penses nunca que yo te bendí Yo cuando dije amarte No sentí... Equivocado no... Sé que te amé En el masivo que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar... A enamorar... A enamorar... Yo... No sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez... Tal vez... Me equivoqué... Tal vez... O que se estende mal... Yo simplemente... Te deseo... Te deseo... Te deseo... Te deseo... Le da... Lo crejese... Te deseo... Lo crejese... No, no pienses nunca que yo te mentir Yo cuando empeñarte no sentí El invocado no sé que te abres Amor, en el pasivo que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca supe más de ti Gracias